Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-14. Para este miércoles 22 de diciembre supervisan nuestro sorteo, delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte, recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados, por este su canal 1. Atentos, ganadores, 5, 8, 9, 8, verifiquemos, 5, 8, 9, 8, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz tarde.